Amarillo como el sol fue siempre tu color Y tu nombre es el grito mas torero Del astinero Once camisetas y por dentro un corazón Que late al son de la grande y del pequeño Guayaquileño Hoy tengo fiesta en el monumental Porque juega Barcelona Jove cosa sensacional Dale, dale Barcelona Sobre la cancha no habrá rival Porque gana Barcelona Pues con todo ya es el final Siempre, siempre Barcelona ¡Barcelona! 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 Has nacido humilde y eres mas grande que el sol Llevas el alma llena de nobleza De tu belleza Y desde batallas que libraste con honor Te han convertido en amo y soberano Ecuatoriano Ecuatoriano Hoy tengo fiesta en el monumental Porque juega Barcelona Barcelona El gozo sensacional Coza sensacional ¡Dale, dale Barcelona! ¡Dale, dale Barcelona! Sobre la cancha no habrá rival Va a llegar a Barcelona, con todo y hasta el final Siempre, siempre Barcelona, vamos, vamos Barcelona, Barcelona Y viene el coro otra vez y dice Barcelona, Barcelona Muchas gracias, muy buenas tardes Amarillo como el sol fue siempre tu color Y tu nombre es el grito más torero Del astinero Once camisetas y por dentro un corazón que late al son De la grande y del pequeño guayaquileño Hoy tengo fiestas en el monumento Porque juega a Barcelona Porque cosa sensacional Dale, dale Barcelona Sobre la cancha no habrá rival Porque gana Barcelona Pues con todo y hasta el final Siempre, siempre Barcelona Barcelona ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡Barcelona!